Otro aspecto importante es que, como señalamos, esto va a permitir la incorporación al mercado laboral de propio pisco de los jóvenes lugareños, de los jóvenes universitarios, quienes van a trabajar en la instalación y han recibido una adecuada capacitación. Aquí está una parte de ellos que han participado en esta ceremonia, junto con otros pobladores que se han capacitado también. Ellos son universitarios, estudiantes, que perfectamente ahora pueden realizar el trabajo de la instalación de gas en los domicilios. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. Somos del Comité de Apoyo Socioambiental a la Cultura del Gas Natural. Este comité tiene la labor de sociabilizar con los estudiantes universitarios a las comunidades para todo lo que es el gas natural. Muy bien. Aquí están todos ellos. Vamos a ver. Ustedes han sido preparados. De alguna manera han recibido charlas. Sí, desde luego que sí. Hemos tenido charlas, frecuentemente, todas las semanas hemos tenido charlas. ¿Qué tal? Sí, fue una experiencia inolvidable, magnífica, la verdad. ¿Qué es lo que has aprendido y qué puedes comunicar a la población de pisco sobre lo que te han dicho? La instalación a las casas, que la verdad no es un peligro, es algo normal, a la vez que es beneficioso y no contamina al medio ambiente. Muchos de ustedes también están capacitados para hacer la instalación, ya. Estamos en proceso, en proceso, en proceso de... ¿Cuánto tiempo culminan eso? Mínimo, un año. Pero ustedes van a poder contribuir entonces e incorporarse al mercado laboral. ¿Van a tener trabajo? Desde luego que sí, desde luego que sí. Es un amplio mercado para todos los estudiantes. A ver, cuéntenos un poco. ¿Tu nombre? Mi nombre es Dorisa Quijandría y le agradezco a la empresa Contugas por traer el progreso acá a Pisco y a ICAN en general. Bueno, sabemos que esta es una empresa muy grande y que todos los ciudadanos, tanto de menor y mayor, somos y vamos a tener ese gasto en nuestras casas, en nuestras viviendas. Y nos va a llevar al progreso. ¡Arriba con tu gasto! ¡Arriba! Esta es la alegría, esta es la alegría de los jóvenes contagiados, desde luego de los vecinos de acá del asentamiento humano Abraham Valdelomar. Retornamos contigo, Patricia Estudios.